Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Jefe del Estado Mayor del Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval, Capitán de Fragata DEN, Carlos Cerna Matus, el 26 de mayo de 2021, participó en el Taller de Pesca y Seguridad Marítima, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Agricultura, dirigida a capacitar al sector pesquero artesanal, capitanes, marinos y dueños de embarcaciones, en la comunidad de Potosí, municipio del viejo departamento de Chinandega. Durante el taller participaron 55 pescadores, así como representantes del Instituto Nicaragüense de la Pesca, de la Dirección General de Transporte Acuático, del Instituto de Producción y Sanidad Agropecuaria y efectivos militares del Distrito Naval Pacífico, en cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.